hola amigos a esta hora les voy a enseñar a hacer el brazalete primavera que es el que le da juego al collar primavera que es este ahora les voy a ayudar les voy a enseñar a hacer el brazalete primavera y para empezar necesitamos 8 8 anillas vamos a necesitar 8 anillas iron island omega numero 2 este zanchillo numero 10 piedritas un botón y iron island bueno para avanzar el video este vamos a tapizar las anillas 17 medios puntos en la área delgada de la anilla y 19 en la área escureza de la anilla ya que esten todos tapizados una por una se va a pegar se va a coser asi y asi queda erika creatividades tiene un tutorial de como formarlas y como pegarlas y para empezar y para empezar vamos a empezar puede empezar de cualquier lado de aqui o de aca no importa vamos a empezar de aqui y aqui vamos a hacer que son varetas vamos a hacer vamos a hacer dos varetas dos varetas vamos a subir 3 cadenas ahorita una dos varetas vamos a hacer una cadena y vamos a brincar el otro cadena de aqui eso vamos a ir haciendo vamos a hacer dos cadenas una y dos asi y aqui donde vamos a dar lo que es la de la anilla del de aqui arriba aqui vamos a hacerle que son puntos altos voy a hacer es como si fuera un abanico se va a dar 3 centrales en medio que quede en el medio eso van a ser 3 una dos y tres hacemos otra en la misma cadena una dos tres ahora hacemos dos cadenas una dos ahora vamos a hacer las otras dos ahora vamos a hacer las otras dos vamos a brincarnos una cadena en la siguiente cadena y vamos a meter y ahí vamos a hacer las otras puntos altos que es uno dos tres y en el mismo se vuelve a hacer nada el mismo punto alto hacemos dos cadenas y asi nos va a quedar por aqui vamos a hacer una vareta tratar de ponerla lo mas que se pueda aqui vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer lo mismo tratar de centrarnos en medio y vamos a hacer nuestros puntos altos uno dos tres en la misma vamos a meterlo uno dos y tres hacemos dos cadenas y en la siguiente cadena vamos a hacer ahí los otros dos puntos altos si vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer lo mismo tratar de ponerlo lo mas pegado aqui abajo dos cadenas dos cadenas otra vez aqui venimos arriba hacemos los tres puntos altos uno dos hacemos dos cadenas y en la siguiente cadenita hacemos los otros dos puntos altos y hacemos dos cadenas y vamos a hacer lo mismo aqui nuestra vareta y dos cadenas así les va a ir quedando como un abanico vamos a seguir dándole hasta que llegamos hasta aca hasta aqui ok ok aqui ya llegue la que es la ultima anilla así así va quedando así y aquí esas son mis dos cadenas ahora vamos a brincar una vamos a hacerse una vareta una cadena una cadena vamos a brincar una cadena la siguiente una cadena vamos a brincar una la siguiente aquí 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 tenemos tres aquí vamos a hacer donde va a ir el ojal donde se va a poner el botón aquí vamos a hacer unas ocho cadenas que es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho que veamos más o menos si va a caber el el botón que le va a poner uno ahora vamos a hacer una vareta lo que es en la siguiente que esta este nos vamos a brincar uno aquí ahí vamos a hacer nuestra vareta así hacemos una cadena y brincamos una cadenita así hacemos una cadena y brincamos otra para que sean tres también así aquí aquí vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer lo mismo de este lado lo mismo que hicimos acá abajo es el mismo paso ok ok aquí ya estamos llegando al final de la vuelta aquí hicimos una cadena y vamos a brincar los uno hacemos nuestro hacemos una cadena brincamos otro y hacemos el otro vareta una cadena una cadena aquí tenemos estos libres aquí ahora comenzamos a poner puros varetas vamos a brincar una a ese lado donde va a ir el botón y aquí no van a poner cadena aquí van a ser ya cada una son dos tres son cuatro aquí hacemos una cadena y lo juntamos con la primera cadena de esta vareta donde empezamos así y así cerramos con punto deslizado así así nos va a quedar como ven toda es igual así ahora aquí vamos a lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer otras aquí donde hacemos estas cuatro aquí le voy a subir otro punto alto pero ya vamos a cortar nuestro hilo así aquí le voy a subir otras más varetas ok aquí voy a subirle otras varetas y aquí vamos a hacer subir tres cadenas uno dos tres la siguiente porque ahí es donde va a ir el botón si así ven eso entonces se va a poner lo que es el botoncito y son así pueden hacerlo más alto si gustan vamos nomás dejarle así esas dos yo le voy a subir una más vamos a hacer tres cadenas uno dos tres damos la vuelta damos otra dos y y la última cadenita ahí tenemos con deslizado así ok ahora ya vamos a empezar a añadir lo que son las piedritas para eso ya las tengo en mi hilo ya tengo mis piedritas en mi hilo ok y van a hacer puros medios puntos lo que es alrededor de de la de la brazalete no